En la noche estrellada, veo luces brillar Un susurro del viento me invita a soñar Tu nave se asoma, un destello de paz Esa terrestre ven, llévame a volar Extraterrestre, llévame a tu casa Donde el tiempo no corre y la luna no pasa Con tus ojos de cielo y tu risa contagiosa Quiero conocerte en el mundo, mi alma es curiosa Las montañas de plata, ríos de cristal, historias lejanas que quiero escuchar Bailando en la niebla, entre estrellas y luz En tus brazos quiero encontrar la verdad Extraterrestre, llévame a tu casa Donde el tiempo no corre y la luna no pasa Con tus ojos de cielo y tu risa contagiosa Quiero conocer tu mundo, mi alma es curiosa Sus unos galácticos, secretos en la tierra Un amor interés que verte no tiene papel Déjame sentir, déjame sentir tu energía sin fin En un viaje eterno juntos hasta el confín Extraterrestre, llévame a tu casa Donde el tiempo no corre y la luna no pasa Con tus ojos de cielo y tu risa contagiosa Quiero conocer tu mundo, mi alma es curiosa Y cuando al fin regrese a mi mundo real Llevaré en mi alma tu esencia celestial Extraterrestre, siempre serás mi hogar En cada estrella brilla nuestro amor Extraterrestre, siempre serás mi hogar